En los primeros años de la creación de Ñubla Región, que empezó a imaginar este sueño tan importante, ellos se acercaron a la Universidad de Biodía y nosotros nos comprometimos a colaborar técnicamente con los análisis académicos y científicos sobre este tema. Aportar con ideas, aportar con análisis serios, demostrables, hacia cualquier instancia que tenga que revisar proyectos, ha sido nuestro norte en la idea de hacer que se evalúe adecuadamente la existencia o no de Ñubla Región. Nosotros pensamos que los grupos humanos tienen derecho a decidir qué tipo de organización quisieran tener en el territorio donde viven. Nos parece de mayor respeto eso a las personas. La autonomía para tomar decisiones respecto a cómo se organiza, cómo se conduce el lugar donde se vive en el marco de la construcción política del Estado de Chile, por cierto, porque somos un Estado unitario, ¿verdad? Somos un Estado, una Nación, un territorio. Nos sacamos mucho, nos sacan mucho ustedes con el logro de llegar a transformarse tarde o temprano en nueva región. Si es que no se preparan, se organizan, se profesionalizan, transversalmente, pluralmente, colaborativamente, creando relaciones de confianza, de capacidad, de desentrañar todos los talentos que están muchas veces latentes, con liderazgos que realmente aglutinen y convoquen de verdad a todos, más allá de lo que el slogan pueda decir. Eso significa trabajo arduo, trabajo permanente y además es la única y mejor forma para llegar a ser exitosos en el escenario de llegar a lograr la nueva región. En Chile, tecnócrata, para ser justo con la historia, de centro izquierda también, pero también los militares al inicio de la dictadura, ahí terminan de, inmediatamente hacen el decreto de regionalización, que ya estaban los estudios de Odeplan, se daban en ese tiempo en la oficina de planificación, que se pasó por el aro, como se dice un buen chileno, una gran tradición de construcción de poder provincial y, por tanto, desde el año 25, 1925. Y, por tanto, fue una regionalización que tiene un pecado de origen. No se le preguntó a ninguna provincia si está dispuesto a fusionarse con otra. Y, por tanto, eso explica que Valdivia haya vuelto a esa región, que Arica, que Ñuble, que en el Mayeco, que en el Loa, que en San Antonio y otras partes, en Aconcagua, también pujan por la misma idea. ¡Gracias!